En el anterior vídeo te expliqué cómo aplicar los filtros de YouTube en tus búsquedas para obtener resultados más recientes y actualizados de lo que buscas. Hoy te voy a enseñar cómo puedes obtener los resultados más actuales pero desde tu buscador de Google. ¡Empecemos! Como ocurre en YouTube, si no filtras al hacer tu búsqueda en Google, los primeros resultados que obtendrás normalmente serán de hace varios años y en pocas ocasiones encontrarás los más recientes de hace días o semanas. Esto es normal porque uno de los factores que tiene en cuenta Google para posicionar los resultados es la antigüedad del contenido y el número de visitas. Para lo que cuanto más tiempo tenga ese contenido, más visitas sumará. Pero Google también nos facilita filtros que nos permiten acortar más determinadas características de la búsqueda y una de ellas es la fecha en la que se publicó el contenido. Para usar este filtro, clica en la opción de herramientas, que aparece justo debajo de la búsqueda por voz, donde señalo en el vídeo. Te aparecerán tres opciones, cualquier idioma, cualquier fecha, todos los resultados. Seleccionando los datos que te interesen, podrás conseguir un objetivo de tu búsqueda en Google más actual y precisa. Como dije al principio, en YouTube también puedes filtrar por fechas tus búsquedas para conseguir resultados de vídeos actuales sobre el tema que estás buscando. Te dejo un enlace al vídeo donde indico los pasos que debes seguir en YouTube en las tarjetas, descripción y comentario destacado de este tutorial. Espero que con estas guías consigas encontrar tanto en Google como en YouTube contenidos actualizados sobre los temas que te interesan, en lugar de otros desfasados u obsoletos que te pueden generar confusión o información inexacta. Si tienes cualquier duda o pregunta, no te preocupes, dejar en los comentarios y te responderá la mayor brevedad. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.